No estaría bien, sería una aberración Considera lo, es fácil de entender Tú eres un pirata y un ladrón Me niego a ser la chica infeliz de un atracador Debes olvidarme, jamás te aceptaré Hágame el viaje hasta Brasil y dime adiós Me muero por tomar un buen café, mi amor ¡Ay, qué malda duda lo ponen bien! Ya sé nadar y adoro el mar en Malta Sería feliz si no estuvieras tú Me espumaré, no existiré en tus mapas No quiero formar parte del botín Ha, 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 ha Considera lo, no estaría bien Nuestra relación sería algo infernal Hágame el viaje hasta Brasil y dime adiós Me muero por tomar un buen café A, ha, 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 ha